Recientemente se realizó la inauguración inédita de un paseo virtual dentro de la Reserva Pantanal Paraguayo. Se trata de una aplicación pionera en cuatro países que permite el recorrido virtual dentro de la Reserva Pantanal Paraguayo, propiedad de Huirá Paraguay. Huirá Paraguay conserva 14.600 hectáreas a través de la Reserva Pantanal Paraguayo, donde se encuentra instalada la estación Los Tres Gigantes, con un plantel de guardaparques permanente e instalaciones preparadas para recibir a los investigadores y turistas. Actualmente la estación se encuentra cerrada teniendo en cuenta el protocolo institucional de prevención del coronavirus, pero gracias a la tecnología ahora es posible recorrer sus senderos a través del mapa interactivo. Nace la idea de lanzar un mapa en el cual uno puede navegar por la Reserva y poder conocer los atractivos y los puntos de interés que tenemos en los tres senderos del Pantanal Paraguayo de la Reserva. Se buscó innovar a través de tecnología, entonces buscamos aplicaciones gratuitas que no requieran de conexión a internet, ya que es una limitante en el sitio, para que las personas puedan acceder, todas las personas que visitan la estación. Entonces uno descarga la aplicación y a través de un trabajo de más de seis meses, identificando los principales atractivos de cada sendero, fuimos elaborando este recorrido virtual. Identificamos 45 puntos de interés que incluyen zonas donde uno ve más a algunos mamíferos locales, sobre la flora del Pantanal, también infraestructura, como tenemos un mirador de 13 metros, con fotografías y una pequeña descripción. La finalidad es que la gente conozca, que vos puedas recorrer por los senderos de nuestras reservas, sin necesidad de ser un biólogo o un técnico, ir aprendiendo un poco sobre los recursos naturales.